En el Eváis de Villaligia estarán vacunando este sábado 13 de noviembre. Será el único puesto habilitado durante el fin de semana en todo Pérez Celedón. El horario de atención para que las personas lo tengan en cuenta será de 8 de la mañana hasta las 12.30 del mediodía. Primera dosis para personas mayores de 12 años con o sin factores de riesgo. Segunda dosis a los que les corresponde por fecha de Pfizer y AstraZeneca y adelanto de segunda dosis aplica solo para la vacuna de AstraZeneca.